hola hola good morning good morning mis chicas y chicos cómo amanecieron el día de hoy hoy es viernes es viernes y el cuerpo de talía y los cuerpecitos de ustedes lo saben no sé qué día me vayan a ver ay que me mando mensaje mi sister vamos a prender nuestro arbolito mis amores y ya están abiertas las ventanas ya entró jesús ya se hizo la luz ya se prendió está el día bien precioso está el sol bien bonito llegué a dejar a la escuela y vine me medio maquillé me dio una maquilladita lo único que me puse si fueron muchos mis labios usé un labial de que es el está bonito este color pero es mate lo malo que luego se quedan los labios como muy así duros ya está mi arbolito ahí prendido mis chicas no voy a poner a recoger un poquito estoy entre el dilema si les quiero hacer un vídeo completo de limpieza para ponerlo en el otro canal limpiando toda la casa como el baño de allá y mi cuarto y limpiar aquí o ponerme este hacer otras cosas pero mientras que son peras o manzanas vamos a tomar cafecito ya me comí mi avena donde está mi avena oa ya la dejé en el comedor ya me comí mi avena en la mañana y tengo café aquí mi hijo hizo café hoy pero el café lo hizo mal como pensé que lo había hecho mal pensé que tenía no está como espumosito pensé que tenía este como las este los los palitos o las cáscaras del café pero no no tienes es como espumita que tiene y me voy a hacer se prendió el calentón me voy a hacer un este unos huevos yo creo o también voy a hacer no miento saben que lo que voy a hacer probablemente voy a ser vídeo de limpieza pero voy a hacer pozole pozole rojo para darle la receta eso es lo que iba a ser dije que iba a ser y donde está mi notita porque tengo mis notas donde punto todo lo que voy a hacer todos los días para que si no se me olvidan esta cabecita de algodón que tengo se me olvida todo mis amores feliz día mis reinas y reyes del hogar muchas bendiciones que tengan un día fabuloso fantástico lleno de bendiciones y alegría así que anímense pónganse contentas contentos que hoy es un nuevo comienzo un nuevo amanecer echarle los kilos y vamos a comenzar este día con toda la actitud positiva mis amores déjenme me voy a hacer mi cafecito y ahorita las veo en un minutico mario me voy a hacer mi cafecito y me voy a comprar some ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo sigo a estas chicas que el programa de ellas se llama The Real, es en inglés. Y Lonnie es una mujer de raza negra. Ella está tocando el tema de tantas mujeres que están solas, sin parejas. Y todas en el estudio se pusieran a llorar. Porque yo sé que uno es independiente. ¡Ay, Dios mío! Lo voy a tocar el tema aquí. Nada que ver porque hasta se me hizo un nudo en la garganta. Yo sé que uno es bien independiente, mis amores. Y uno se puede valer por sí misma, es cierto. Es la realidad, uno puede trabajar y todo. Y si uno está con un mal hombre, mejor solo a que mal acompañada. Pero ya están tocando el tema, por ejemplo, que dice... Ella es una mujer de raza negra. Les voy a poner el programa aquí, se llama The Real. Muchas que están aquí en Estados Unidos probablemente lo saben. Yo las sigo siempre a ella porque tienen muchas pláticas y me encanta oírlas. Son cuatro mujeres, entre ellas una latina que es de Puerto... Nacida aquí, pero sus papás son de Puerto Rico. Aquí les voy a dejar para que ustedes vayan y vean esto. Muchas se pusieron bien sentimentales. Y yo estoy limpiando la estufa y escuchándolas. Porque Lonnie se va a casar con un hombre de raza blanca o un americano. Y lo que está diciendo ella es que muchas veces hay tanto racismo, tanto miedo de brincar de una cultura a otra. Para, por ejemplo, casarse un americano o un blanco con una mujer de raza negra y viceversa o uno de raza, este, como Chinese, con un latino. O sea, como que a veces uno tiene sus, sus, este, enigmas o la gente te dice Ay, ¿por qué te vas a casar con, como con... Más especialmente creo como los de raza negra contra los, los americanos. De que tienen eso, de que dice que a veces entre ellos mismos hay racismo porque no aceptan que se casen. No es que no acepten, sino que los critican por casarse un negro con un blanco o una blanca con un negro y así viceversa. Pero lo que ella toca el punto es de que uno necesita tener una pareja y es cierto. Este, a veces, como dijo una ahí en el estudio, dice Tengo ganas de recargar mi, mi cabeza en el hombro de un, de un hombre, de mi pareja. Y es cierto eso, chicas. Yo, por ejemplo, mi hermana deseo de corazón que encuentre un buen hombre porque yo sé que ella está feliz con soltera y todo eso, pero es bonito tener su pareja. Yo, por ejemplo, yo sé, yo he tenido muchos problemas con mi marido. Nosotros no somos la pareja perfecta para nada. Hemos tenido millones de problemas. Nada más, no nada más uno, miles, millones. Yo les puedo decir que hemos tenido muchísimos problemas. Ya vamos a tener 25 años juntos. Imagínense cuántos problemas hemos tenido. Pero cuando yo lo necesito a él en problemas difíciles, él está para mí. Y a mí me encanta, la verdad. Yo estoy bien acostumbrada a estar con él por tantos años que me encanta sentir su calor, sentir que tengo la protección de él, sentir que él está ahí para mí, abrazarlo en las noches si tengo frío, que me abrace o, no sé, apapacharme con él para que me quite el frío, cositas así que son detalles que a uno sí le hacen falta. Bueno, yo voy a decir por mí. Yo pienso que a la mayoría de mujeres nos hace falta sentir como ese apoyo de tu pareja, ¿verdad? Es bonito estar sola, me imagino, pero ellas estaban tocando ese tema y algunas del público lloraron también porque a veces es difícil encontrar un hombre bueno, o sea, que te quiera y que sea para ti. Es duro, pero como dice ella, hay que buscar y lo vamos a encontrar. Y se me llenaron mis ojos también de lágrimas porque sí está bien emocional el relato que está diciendo ella porque sí es cierto. Hay mucha soledad y también muchas veces uno también luego se separa porque ya estamos tan vulnerables y ya no aguantamos nada. Y mis amores, todos tenemos problemas, pero a veces uno se separa así rapidito. Yo digo que uno tiene que luchar. Hay límites, ¿ok? Hay límites. Si la persona de verdad ya es algo que no se soporta, pero si son problemas que todavía los puedes trabajar, inténtalos, inténtalos, porque es bonito también tener a alguien en quien sostenerte para acompañarte porque uno trabaja, uno puede ser independiente, pero sí hace falta. Ay, me encantó. Déjenme, voy a seguir viendo el... escuchando el show y viéndolas a ellas. Las sigo en YouTube. Aquí les voy a dejar el enlace por si quieren ver, pero yo se los tenía que platicar, mis amores, porque esta es mi vida. Estamos en la vida real. Y miren. Ella es Lonnie. Ella es Lonnie, miren. Y esta chica del... Es del público, está llorándola, pobre. Pienso que también ella, pues, está solita también. O a lo mejor le ha tocado vida dura, encontrando una pareja, pero... Ay, nunca hay que perder las esperanzas. Va a llegar ese hombre. Príncipe Azul, no, porque no lo hay, mis amores. Va a llegar un hombre normal que va a tener defectos y virtudes como también tú los tienes. Tienes defectos y virtudes como todos los seres humanos. Porque si vamos a esperar al príncipe, no vamos a cansar. El príncipe no existe. Solo existió para las princesas ese. Hay hombres buenos, hay hombres malos, y hay hombres que simplemente son seres humanos con defectos. Y, pues, uno tiene que trabajarlos. Déjenme... Seguimos, pero... Ay, me puse emocional. Yo sí me pongo bien emocional, porque las veces... Esta última vez que caía la emergencia, estaba una mujer muy bonita, una señora, más grande que yo, ¿verdad? Porque yo soy una chicuela. Y solita en emergencia. Y yo, por ejemplo, ahí estaba mi marido, chicas, al lado mío, agarrándome mi mano, preguntándome cómo me sentía, y me sentía yo acompañada, y ella solita, la pobre acá. Probablemente estaba separada, su esposo ya no estaba, pero es bonito, más cuando en los momentos de enfermedad y sentir que ahí tienes a tu lado alguien que te apoya y te va a agarrar tu mano, les digo que sí, es bonito. Déjenme seguirle, porque vamos a hacer pozole. Ahorita nosotros nos vamos a poner a cocinar. Voy a lavar trastes mientras. Vámonos. Vámonos. Baby, this year it's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh, and I've been long to hold you close Forget about everyone else Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh, Ya vamos a empezar a preparar el pozole. Lo primero les voy a decir, voy a preparar una lata de estas. Estas las venden en las tiendas mexicanas o en Foodmax, en Target, Walmart. Esta es de 6 libras. Es esta, de la marca que ustedes quieran. A mí me gusta este porque está como más suavecito. Pero la marca que ustedes quieran o si lo quieren hacer natural, mejor. Este sabe rico, mis amores. Esta es de 6 libras. En cualquier tienda la puedes encontrar. Yo le voy a poner carne de puerco y pollo, las dos cosas. Ya el pollo y la carne ya está lavado. Ya también le puse sal de ajo. Ya ayer lo dejé preparado porque ayer yo fui a la tienda. Les dije, creo en el blog que les puse. Que iba a ser pozole porque a Daniel le encanta y está de antojo. Esta está bien temprano, todavía me da tiempo de prepararlo. Ya esta carne está lavada. La carne le van a poner como a ustedes les guste de carne. Siento que esta es mucha, pero de nuevo es mi opinión. Como a ustedes les guste. Si les quieren poner puro pollo, pueden ponerle un pollo completo o unas 4 libras de pollo. Esta me parece que son 3 libras de carne de puerco y de pollo nada más 2 libras. Pero es esta cantidad. Puse a hervir el agua ya hace rato antes de ponerme a lavar los trastes y les voy a decir que le pongo. Al agua para hervirla, donde voy a poner a sazonar toda la carne. Primero le voy a poner, le puse una cebolla pequeñita. Ya pueden verla completa. Y le puse una cabeza de ajo completa. Ahí está el ajo, miren. O déjenme les muestro. La cabeza de ajo completita aquí está. Esto lo voy a dejar que hierva. Ya cuando hierva bien la carne, se lo voy a sacar tanto la cebolla como el ajo. Para mí, siento que el secreto para que el pozole tenga realmente el sabor de pozole es el orégano. Le voy a poner bastante orégano, como pueden darse cuenta aquí. Este es un vasito, pero yo siento que entre más orégano, el sabor queda mucho mejor del pozole. De la carne, de todo. Se lo voy a poner ya ahorita al agua. Siento como que esto es realmente lo que le da el sabor al pozole. Mucho orégano. Se lo pueden así deshacer un poquito. Ahora sí, le vamos a poner, ya esta agua está hervida, ya hirvió. Le vamos a poner sal al gusto. Y le vamos a poner nor suiza. Poco de sal. Recuerden que la carne ya está sazonada con sal de ajo. Ya la sazoné. Pero este es como para darle un poquito de sabor. No le voy a poner tanto. Esto es al sabor de ustedes, como ustedes coman de salado, de simple. Ustedes como vean. Como les dije, ya la carne, el pollo está totalmente lavado y preparado. Ya nada más lo vamos a poner. Lo voy a dejar hervir un buen rato. Y más tardecito le aplico el maíz. Le voy a poner el maíz. Y le voy a poner el chile, que va a ser chile guajillo. Pero ahorita les explico el proceso. Espérenme tantito. Ustedes saben que aquí vamos platicando y cocinando. Ya está ahí. Ya lo voy a dejar tapado. Que se cocine un poco la carne. Y más tardecito le pongo el maíz. Ahorita les sigo con la receta. Saben que lavé unos pocos de traste. Pero hoy esta chica se va a poner a lavar los trastes por mí. Lavé las cacerolas. Ya tengo el lavabo limpio y todo. Y voy a dejar que esta pequeña trabaje. Trabaja mamacita. Ves, quita lo que pagué por ti. Hoy sí la voy a poner. Ahí está. Ya está lista para lavar mis amores. Me gusta usar este. Cascade. Pero tiene cloro. Me gusta de vez en cuando. Saben que les digo que casi no la uso mucho. Pero me gusta por lo menos una vez en la semana. Para que se limpie y se le vaya como el olor como la ocupo para escurrir. Y este es buenísimo. Porque tiene clorox para matarle como las bacterias me imagino. Y los deja limpios los trastes la verdad. Ya la carne está hirviendo. Ahorita voy a asar los chiles para que sigamos con el proceso. Porque tengo que ir a recoger a Daniel más al rato. Yo mis chiles los guardo en este traste. Así los tengo tapaditos. Vamos a ocupar unos... ¿Qué será? Vamos a ocupar unos 10 chiles guajillos. O chiles de California. Los que ustedes le quieran poner que son estos secos. Los vamos a asar un poquito. Le voy a quitar el palito. Yo lo quiero que pique un poquito. Le voy a poner un poquito de estos chiles pequeñitos. Pero los van a dejar asar. Unos 10 chilitos. Y los van a freír con... A licuar con puro ajo. Ahorita les enseño cómo. Ok, ya que asaste tus chiles. Que te queden asaditos así. No quemados. Que queden asados. Los vas a remojar un rato. Y los vas a licuar. Ya que los dejaste remojar un rato. Le vas a poner 3 dientes de ajo. Un pedazo de cebolla. Y vamos a licuarlo. Ya que tienes el chile licuado. Vas a calentar un trastecito con aceite. Y un pedacito de cebolla. Y le vamos... Ya que está caliente. Ya con la cebolla y todo. Le vamos a agregar el chile. Y lo vamos a dejar que se cocea. Lo vamos a dejar que se fría un rato. Que se empiece a freír un ratito. Que hierva un rato. Y después se lo vamos a agregar a la carne. A mí me gusta lavar el maíz. Para el pozole. Lo lavo un rato. Lo dejo que se les salga el agua que trae la lata. Y ahorita ya que lo escurro. Se lo voy a agregar más tarde. Ya que le ponga el chile a la carne. Ya la carne ha hervido por... Creo ya más casi la hora. Ya nada más voy a dejar que hierva un poco el chile. Y le voy a agregar el chile que se está friando a la carne. Y le voy a agregar el maíz. Ok mis amores. Ya que el chile hirvió. Ahora sí se lo vamos a agregar a la carne. Ya la carne está hirviendo por más de una hora. Ya está un poco blandita. Ahora le vamos a sacar el ajo. Ya sacó todo el jugo del ajo. La cebolla se la voy a dejar un rato más. Y se la saco después. Pero ya miren. Ya el ajo ya sacó todo su jugo. Ya este ya lo tiro. Y le vamos a poner el chile. Se lo vamos a vaciar aquí. Ya se desfrió un buen rato. Y tiene el aroma bien sabroso. A este punto asegúrense de probarlo de sal. Para que se aseguren que tiene suficiente sal. Que está bien de sal y todo. Le agregan más si les hace falta y todo eso. Aquí también le voy a agregar ya el maíz. Ya ven que ya lo lavé. Ya se lo voy a poner. Ahí está. Ahora sí. Lo voy a dejar hervir mis amores. A fuego bien bajito. Lo voy a dejar en lo más bajito que se pueda. Para que la carne se quede como bien batida. Y ya después yo se la desmenuzo. Pero lo voy a dejar por lo menos una hora y media. A fuego bien bajo. Lo voy a dejar tapadito. Y esto está su pozole bien delicioso. Más tarde les voy a mostrar con qué lo acompaño. Con chips, con aguacate, chicharrón. Y le pongo también lechuga o repollo. O lo que ustedes quieran hacer. Lo que así tenemos. Pero básicamente ya el pozole ya está. Vamos a dejar hervir una hora y media más o menos. Pero para que vean cómo queda. Sí, vean. Les quedaría algo más o menos así. Esta comida es bien rica mis amores. Huele a pozole. Es bien deliciosa. A mí me encanta. Esta es también la comida preferida de Daniel. Le encanta el pozole. Así que ya lo voy a dejar una hora y media. Y más a ratito los veo, ¿ok? Ya está. ¿Ven? Rápido, fácil y deliciosa las recetas. Fácil. ¿Quién dice que es difícil hacer comida? ¿Quién dice que cocinar es difícil? Cocinar es lo más fácil del mundo, mis amores. Es rapidito. Es cuestión de que le pongas de entusiasmo y amor. Prepárenlo este pozole y vean. Que les va a quedar muy deliciosísimo. Todavía no me he tremeado mi café. Miren. Está temprano. Ya tengo mi comida lista. Estoy lavando. Estoy editando. La casa también está limpia y lista. Así que. Miren. Toda la mañana se va bien relajada. Haciendo lo que te gusta. Y continuamos, mis amores. Haciendo lo que te gusta. mis chicas me vine a hablar un poco porque voy a ir a recoger a Dani a la escuela y también voy a este tengo conferencia con él hoy hoy esta conferencia así que me voy a quedar la tengo a las dos y media voy a recogerlo lo voy a quedar un rato ahí voy a ir a mientras a comprar las cosas que necesito para el pozole como la lechuga voy a comprar más este aguacates y me puse nada más este cardigan me dejé los legis así me puse esta blusita encima voy a poner unas botas color café también voy a traer falsetas voy a ponerme estas botitas color café me agarré como 10 cardigans que me iba a poner una luego no que no la otra porque las mujeres seremos así que siempre nos ponemos mil cosas y agarramos una ropa otra ropa estas son del mismo color del cardigan que traigo grises por eso me combinan mejor estas botitas estas las compré hace mucho en rose estas si no son de sheen estas son de rose y creo que también el cardigan esta blusa si es de sheen pero el cardigan no ni las botitas mis chicas pasamos a se fue a traer el aguacate y me agarré estas claveles blancos para ponerlos hace mucho que no compro flores naturales vamos a traer la verdura ahora para este lado traete una lechuga ay tan loco aquí están los aguacates mis chicas y chicos ya cuando está así ya listo me gusta con la misma cuchara voy y le muevo todo lo que es el pollo y la carne se la desbarato desmenuzo como ustedes le quieran llamar vean porque queda bien bien este blandita y ya nada más es más fácil ustedes lo desbaratan todo para que ya quede el pozo bien concentrado con la carne perdonen cristian está jugando mijo juegan esos juegos y se ponen locos con esta gritadera así que no sé que no sé que está gritando pero ya es todo lo que les voy a hacer y ahorita les comparto como lo acompaño que les voy a mostrar cómo le pongo la lechuga y todo eso ya está quedó bien rico mis amores así es lo que preparo para el pozole mis amores cebollita morada aguacate lechuga chicharrón y chips estos los comemos así los dejo en el botecito para que no se hagan feos pero ya estamos listos para cenar ya está el platito listo y a mi esposo le voy a picar unos chiquitos para que los ponga en su plato pero básicamente esto sería todo se pueden acompañar también con taquitos dorados si tú quieres con queso fresco el plato tú le pones lo que tú gustes pero ahí más o menos ya preparé para ponerlo acá en mi mesa y tenemos bueno mis amores hasta aquí las dejo hasta aquí los dejo muchísimas gracias por haber pasado por aquí por este su canal muchas gracias por sus comentarios muchas gracias por ver mis vídeos y espero que hayan pasado un día agradable conmigo un momento agradable porque para mí fue todo el día completo pero para ustedes son minutitos espero les haya este sacado una sonrisa los haya distraído los haya hecho pasar un momento agradable los espero mañana en un próximo vídeo y los quiero mucho y adiós bye bye ahora sí a relajarme mis amores a descansar un rato que la pasen bien adiós bye